Ella es cinta del conquero con el primor de un coral El Manuel era marinero moreno de llovesar Se vieron en puntombría entre la ría y el mar Una tarde que él salía con su falullo a pescar Me quieres, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel Lo juro por mi falullo que te quiero más que él Y hace un día y otro día los novios de puntombría Qué bonita, qué bonita la novia del marinero Qué bonita, qué bonita Tiene el aire su carita de la virgen del conquero Cuando salga de la ermita Cuando despida su amor Entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña La niña hasta la ría por el recuerdo de él, todo el luto en puntombría porque no volvió Manué. Y esta muerte sacó la pena y es un sollozo sudor, me la robó una sirena y me quedé sin su amor. Dos fuentes de un salinero son sus hojas de llorar y amores de un marinero, se los lleva siempre al mar y hace un día y otro día la niña de puntombría. Triste y sola, triste y sola, con su semblante de pena, triste y sola, triste y sola, llorando arpiada y la sola, ya no es más que una azucena la que fuera una evapola. Y a la orillita del mar, mirando la vida mía, no se cansa de esperar la niña. La niña de puntombría.